La empresa barranqueña Multinza fue verificada como negocio verde y tecnología limpia por la Corporación Autónoma Regional de Santander. Campo Aníbal Cruz Martínez, representante de la CAS 4.0, nos cuenta qué es y la importancia de esa verificación. Es un certificado que se le otorga a las empresas que cumplen con todos los requisitos de medio ambiente y de ser totalmente cumplidores de cada una de las normas que esto implica. Sencillamente con eso vamos a lograr el bajar en gran grado el calentamiento global. Sencillamente al bajar el calentamiento global vamos a tener mejor calidad de vida todos los humanos. Obtener la verificación como negocios verdes y tecnología limpia certifica que Multinza incorpora buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida y contribuye a la conservación del medio ambiente. Lo principal de todo esto es que seamos totalmente amigables con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sencillamente que todos los vertimentos que nosotros hagamos sean vertimentos limpios, que dentro de la producción utilicemos los químicos que sean menos dañinos con el medio ambiente y en lo posible no utilización de químicos en algunas de las empresas. Con este reconocimiento Multinza se perfila como una de las empresas colombianas que hace parte de la industria 4.0. Yo me atrevería a asegurar que prácticamente Multinza ya está dentro de esa tecnología 4.0. ¿Por qué? Porque Multinza ha demostrado que es bastante amigable con el medio ambiente y todos sus productos así lo están demostrando. Multinza ha demostrado que es bastante amigable con el medio ambiente